qué tal amigos pues aquí nos encontramos en una edición más de xs vídeos el fin vamos a darle ese nombre queda está divertido y bueno como de momento sí que por prescripción médica he tenido que dejar de entrenar el torso ya que si no la cosa no iba bien me ha adelantado un poco a lo que debe de ser la recuperación y he tenido que dar algunas algunos pasos atrás pero bueno no importa lo importante es que seguimos avanzando de algún modo con lo cual pues ahora durante unas semanas me voy a centrar sobre todo en el entrenamiento de piernas muslos entrenamiento de gemelos y entrenamiento de zona media vamos a tener que conformarnos con eso pero por lo menos de esta manera pues podemos seguir obteniendo esa adrenalina y esas endorfinas que tanto nos gustan del entrenamiento hoy como domingo pues he venido al xs fitness a realizar un entrenamiento de gemelo va a ser un entrenamiento de gemelo un poquito más largo del habitual a mí me gusta entrenar los gemelos de dos a tres veces por semana y en este caso al no poder darle con otros grupos pues va a ser un entrenamiento un poquito un poquito más más largo y con un volumen de entrenamiento un poquito más alto existe el eterno debate de si el gemelo es un músculo genético o no y de que lo tienes o no lo tienes yo soy partidario de que efectivamente todos los músculos son genéticos de mi modo que lo es nuestra estatura o el tamaño de nuestra nariz pero en el caso muscular no significa que porque nuestros gemelos no sean un grupo realmente espectacular no podamos mejorarlos simplemente creo que hay que dar con las teclas adecuadas darles el estímulo que realmente necesitan y no conformarnos en dejarlo como un grupo más así que hoy por mi parte voy a intentar hacer un entrenamiento de gemelo lo suficientemente intenso para provocar ese estímulo extra para que pueda mejorar y crecer así que vamos a acabar de hacer nuestro precalentamiento y en breve nos dirigiremos al primer ejercicio que será elevaciones de talón en máquina smith ooppa ooppa o 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 ¡Suscríbete! 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 Última serie de gemelos y último trago de mi intra entreno, confiando siempre en las mejores marcas, Mega Plus, vamos a por ello. ¡Vamos, vamos, 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 hostia, joder! ¡Vamos, vamos, hostia, joder! ¡Vamos, hostia, joder! ¡Vamos, hostia, joder! ¡Vamos, hostia, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia!